Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo blog hablando sobre una idea que me rondaba por la cabeza y que yo creo que ya voy a crearla, ¿vale? para el canal y es que como veis, últimamente, bueno, el canal ha estado bastante parado y es que ya os dije en un anterior vídeo en que iba a cambiar un poquito, no sé, el contenido del canal, ¿vale? Una de las ideas que tengo y sobre todo si entráis por el título que aparece ZBrush por ahí, ¿vale? es que quiero hacer unos mini concursos, ¿vale? unos mini concursos de ZBrush que son minis, ¿eh? muy pequeñitos por ejemplo, subo un tutorial sobre algo, ¿vale? un tema de ZBrush y hago un mini concurso sobre ese tutorial, con lo que da pie a que podáis practicar un poquito en casa sobre ese tutorial aprendáis y tengáis una cierta, un objetivo, una motivación, van a ser muy pequeños ejercicios los que voy a hacer en el concurso, ¿vale? pues serán ejercicios de 15-20 minutos y no sé, lo que quiero es fomentar un poquito el que trabajéis esos conceptos, ¿vale? y que si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar y pues podamos resolverlo entre todos no, es un poquito lo que quiero, por ahora por supuesto ya sé que es un concurso y en los concursos suele haber premios, por ahora no va a haber premios el premio va a ser por ahora el que haga un vídeo enseñando los mejores trabajos de cada concurso que haga, ¿vale? pero en el futuro tengo pensado ampliar un poco que los concursos sean un poco más grandes, o sea que, bueno, mientras vaya ampliando los tutoriales, mientras vayamos haciendo esto, que se apunte gente o lo que sea pues cada vez sea más grandes y luego sí que tengo pensado pues en regalar cosillas en los concursos pues al que ha ganado o a los dos primeros o algo así entonces, no sé, son ideas que tengo rondando la cabeza, decirme a ver si os parece bien, si os parece mal, si, no sé, si cambiaríais algo, meteríais algo, quitaríais algo, lo que sea todas las ideas que me dejéis en los comentarios sean bienvenidos, la verdad que es, no sé, quería incentivar al que esculpáis, ¿vale? y después, después que hay otra cosa me gustaría crear una especie de comunidad en Facebook, ¿vale? crear una página, ¿vale? propia, cerrada, por supuesto, solamente para los suscriptores del canal en el que, bueno, lo primero es que yo tengo el control de esa página, con lo que, bueno, si hubiese gente metiéndose con otra gente si hubiese mal rollo, lo que sea, podría expulsar a esa gente y, bueno, lo único que quiero es una comunidad limpia vamos a decir que todos nos ayudemos entre todos, ¿vale? y sobre todo, pues todas las dudas que tengáis, todas las cosas que os salgan, problemas, lo que sea podéis publicar ahí y pues yo eche un vistazo o otro eche un vistazo porque aquí hay gente que pues lleva un tiempo esculpiendo hay gente que no lleva, acaba de empezar, pues entre todos ayudarnos pues para que podáis trabajar y podáis subir vuestro nivel en esto, ¿no? al final, sin más, echaos un cable para que, para que os iniciéis en este mundillo, ¿vale? sin más, quería traer un vídeo para ver vuestras reacciones, todavía no he preparado nada, es una idea que tengo en la cabeza, ¿vale? si os gusta, muy bien, darle una manita arriba, veré que me gusta, o sea, que me gusta, no, que os gusta y lo pondré ya en marcha, si no os gusta, pues sin más, ¿vale? pues una idea que lo dejo ahí en el tintero, como otras muchas, ¿vale? y poquito más, poquito más, quería comentaros simplemente eso, no quería nada más no creo, no creo, ahora cuando pare el vídeo seguramente se me ocurrirá algo que tenía que decir y no he dicho no, pero nada, yo creo que no, así que nada, concurso y lo de la comunidad cerrada vosotros me decís, opinad, decirme buenas cosas, malas cosas, problemas que le veis o lo que sea, ¿vale? pues nada, un saludito, muchas gracias por estar aquí y adiós